El Coliseo Gran Chimú de Trujillo fue el escenario para una nueva clínica deportiva organizada por Fundación Telefónica. La gran lucha fuente fue la encargada de impartir sus conocimientos a decenas de niños y jóvenes. Veamos. En la entrada del Gran Chimú, mismo colegio, suena la campana y se abren las puertas para los alumnos. En este caso, esas puertas fueron las de la inclusión y el apoyo colectivo. Y es que más de 300 niños de las zonas más necesitadas de Trujillo gozaron de una hermosa experiencia. Entrenar una semana el deporte que les gusta y con una de sus máximas representantes en el país. Son niños con muchos problemas en su casa y vienen acá a tratar de aprender y estamos haciendo voleibol masculino y femenino mezclado, que se yo. Pero es una tarea que tenemos que agradecer a la Fundación Telefónica la oportunidad que nos da de poder estar con ellos, de poder ayudarlos. Así es. Esto fue una nueva clínica deportiva de las ya acostumbradas de Fundación Telefónica. Y es que el deporte ayuda no solo al estado físico y a la salud. El deporte va de la mano con la educación. Entonces, los chicos tienen que estudiar y hacer deporte. Eso es lo que tienen que hacer. Ellos no tienen por qué ir a trabajar a las calles. Para eso están los padres que tenemos que ayudar a nuestros hijos a que sean mejores que nosotros. Entonces, los padres que trabajan y los niños que estudien y hagan deporte. Y no castiguemos a nuestros hijos con el deporte. Porque hay muchos padres que están mal en matemáticas. Entonces, tú no vas a ir a hacer deporte. Porque tienes que estudiar, ¿no? Los niños, a pesar de sus cortos 12, 13 o 14 años, captan el mensaje de la mejor manera. Y es que las enseñanzas de lucha sí que quedan. Disciplina y que las escuchemos, ¿no? Para aprender un poco más. Como es bien cortito el tiempo. Una semana más o menos y es una horita por día casi. Todo es muy buena. Te da unos buenos consejos, que siempre debes luchar, que siempre... Dar todo. Dar todo en la cancha. Lucha Fuentes, con sus seis títulos sudamericanos encima, junto a un destacado equipo de entrenadores nacionales, vuelcan toda su experiencia deportiva a favor de los chicos. Pero eso no lo es todo. Este proyecto de la Fundación Telefónica no queda en el campo con los niños. Llega hasta quienes son, quizás, lo más importante en la vida de los pequeños. Sus padres. Les hacemos entender la importancia del deporte en la vida de sus hijos. Hablamos sobre la violencia en la casa, la violencia infantil, de no tocar a los niños, de no golpearlos. Porque no es la forma para que ellos aprendan, tú no los vas a golpear. Tienes que hablarles, tiene que haber más comunicación entre padres e hijos. Es un programa muy bonito y tenemos un equipo muy bueno también de trabajo. Entonces, estamos muy contentas con lo que hacemos. En cuanto a los chicos, si de gusto voleibolístico se les habla, la tienen clara. Ángela Leiva. ¿Por qué te gusta Ángela Leiva? Porque es una muy buena atacante y es la capitana del equipo de la Federación Peronavevoleipos. Ángela Leiva. ¿Te gusta su juego? Sí, me encanta. Es muy guerrera. Le gusta, o sea, no se rinde tan fácilmente. Imagínate si hubiésemos tenido la oportunidad, por ejemplo, yo era de Ica y estaba en Ica y hubiese tenido oportunidad de esto. Seguramente que hubiese salido campeona mucho antes, pero hay que tener condiciones innatas, esas condiciones naturales que uno tiene, hay que mejorarlas. Y tiene que descentralizar un poco el voleibol también. Pienso que el voleibol está muy centralizado y que tenemos que buscar jugadoras en provincias. ¡Gracias a la Fundación Telefónica! ¡Gracias!